Les doy a ambos el don de la suerte. Richard, listo. ¿Arnold? ¡Oh, mi varita está rota! ¡Vamos! ¡Finalmente! ¡Oh, no! ¿Dónde está Arnold? ¡Su don! ¡Tengo que encontrarlo! Arnold, otra F. Richard, una A más, como siempre. ¡Oh, no! ¡Se me cayó la pasta de dientes! ¡Qué asco! ¡Es hora de cepillarse los dientes! ¡Guau! ¡Pasta de dientes PopTube! ¡El baño está listo, cariño! ¡Una bañera con PopTube! ¡Eso es genial! ¡Arnold, ven a darte un baño! ¿En este cuenco diminuto? ¡Bien! ¡Auch! ¡Duele! ¡Duele! ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Puedo usar este libro de texto! ¡Y este! ¡Y este! ¡Estoy listo! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Fallé! ¡Y otra vez! ¡Ups! ¡Ella es Ashley! ¡Su nueva compañera de clase! ¡Hola! ¡Hola! ¡Arnold, muévete! ¡Dale a Ashley ese asiento! ¿Por qué siempre yo? ¡Gracias, Arnold! ¡Él es tan dulce! ¡Hacer ejercicio es difícil! ¡109! ¡110! ¡Listo! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Es demasiado pesado para mí! ¡La magia de la suerte! ¡Ups! ¡El hada falló! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos a mostrarte la cafetería! ¡Quiero café! ¡Vamos a mostrarte la cafetería! ¡Vamos a mostrarte la cafetería! ¡Revisemos su tarea! ¡Ashley, ven al mapa! ¡Esto es Canadá! ¡Ups! ¡Le di al profesor! ¡Mis acciones subieron! ¡Soy rico! ¡La clase ha terminado! ¡Voy a comprar un Ferrari! ¡No olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana! ¡Guau! ¿A dónde va? ¡Aquí tienes! ¡Ahora te ves fresca y bonita! ¡Regaré las plantas! ¡Uuuh! ¡Estos columpios son muy divertidos! ¡Quién lo hubiera imaginado! ¡Me encantan los columpios! ¿Puedo usarlo? ¡Claro! ¿Qué pasó? ¡El desayuno es la comida más importante del día! ¡Uuuh! ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Qué cereal debo elegir? También puedo comer postre. ¡Esto va a ser bueno! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Podría comer huevos. ¿Qué? No hay nada en la despensa. Lo único que puedo comer es... ¡Agua! Tomaré agua para el desayuno. ¡Hola, chicos! ¿Quieren ver un truco por un dólar? ¡Observen atentamente! Un dólar se convierte en... ¡10 dólares! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Muéstranos otro truco! Solo para ti. 10 dólares se convierten en... ¡100! ¡Esto es increíble! ¡Quiero conseguir mil! ¡Mírame! Los 100 se convierten en... ¡Un dólar! ¿Necesitas azúcar? ¡Agregaré un poco! ¡Yo también! ¡Oh, no! ¡Esto siempre pasa! ¿Por qué? No tuvo suerte. ¿Hola? ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Bibi-dip, babi-dip, buh! Arnold se beberá esta agua... ...y el hechizo funcionará. ¡Nos vemos! ¡Entrega! ¿Tienes mi pizza? ¡Ya voy! ¡El plan de helada falló de nuevo! ¡Olvidé mi billetera! ¡Espera! ¡Guau! ¡Dinero! ¡Tomaré algunos! ¡Esto es para ti! ¡Bye! ¡Pizza caliente! ¡Richard, ven aquí! ¡Disfruta! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Está deliciosa! ¡La mía está al revés! ¡Vuelvo enseguida! ¡Cambiaré las pizzas! ¡Oh, no! ¡Nada más que bordes! ¡Guau! ¡Otra pizza! ¿No te gustó? ¡Genial! ¡El café es aún mejor con helado! ¡Camarera! ¡Dos porciones del mejor helado! ¡Lo haré ahora! ¡No! ¡Ahora no! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Mi suéter está arruinado! ¡Espera! ¡Fallé de nuevo! ¡Esto es para ti! ¡Muchas gracias! ¡Camarera! ¡Felicitaciones! ¡Eres nuestro milésimo invitado! ¡Obtienes un cupón de helado gratis de por vida! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Todos esos intentos de arreglar las cosas me cansaron! ¡Fallé de nuevo! ¡Fallé de nuevo! ¡Fallé de nuevo! ¿Cómo puedo diluir el azúcar? ¡Esto funcionará! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Tengo alas. ¿Soy un hada? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo soluciono? Voy a perder mi licencia de hada. ¿Te gustó nuestro nuevo video? Entonces comenta a continuación y dinos cuál fue tu personaje favorito. ¿El afortunado Rick? ¿El desafortunado Arnold? ¿O el hada Ashley? Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo.